¿Qué tal, Zapandilla? Bienvenidos a Channel 666. Es un placer estar de vuelta después de unas micro vacaciones. Y bueno, el día de hoy tenemos un súper, súper programa. Tengo acá unas leyendas vivientes, súper invitados. Miguel Cortés de la banda Tóxico. Juan Carlos, mejor conocido como El Mutilador. Y bueno, el día de hoy vamos a estar tratando el tema de los fanzines en México. Su papel importante en el underground y también va a estar con nosotros a Tóxico. Aquí Miguel va a hacer el doblete. Pero bueno, antes de entrar en materia, para todos los que nos están topando y tienen algún proyecto de música, los quiero invitar a que se suscriban al Musicians Wanted. Este es un nuevo proyecto de bands en el que pueden registrar su banda y es una oportunidad para que puedan crecer como banda. Pueden mostrar todos sus sonidos, todo lo que traen. Así que bueno, las inscripciones están abiertas. Vayan a la página de bands. Y bueno, están abiertas del 7 de julio al 23. Y bueno, eso es como un comercial. Ahora sí, entremos en materia. Bienvenidos, caballeros. ¿Cómo están esta tarde? ¿Me oigo ahí? ¿No hice soundcheck? Sí, seguro, sí. ¿Cómo estás, mi trasher? Saludos a la invitación. Aquí estamos nuevamente. Acá con mi colega El Mutilador. ¿Qué tranza, mi mutil? ¿Tiempo sin vernos, eh? Sí, bastante tiempo. La última vez que te vi creo que fue en el de Ozzy Osbourne cuando vino Judas también. Creo que fue a un festival, me acuerdo que te topé ahí. Fue la última vez. Ah, sí, cierto. Fue en algún Hell in Heaven. La última vez. Sí, cierto. Y bueno, para entrar como en contexto, obviamente géneros como el punk y el metal ahora son como súper unidos. Pero en aquellos tiempos, en sus inicios, fueron como dos escenas súper diferentes, separadas. En su lectura, tú, Miguel, desde el punk, ¿cómo fue que este tipo de sonidos llegaron a México? ¿Quiénes consideras como las primeras bandas? Y bueno, va a ser la misma pregunta para el Muti, pero bueno, primero desde el punk y después desde el metal. Bueno, pues el punk, bueno, yo llegué al punk antes de nada, yo siempre fui metalero, ¿no? O sea, tengo mi background metalero y pues obviamente era como de ley, un buen rocker, escuchaba de todo de rock. Entonces tenías que escuchar desde New Wave, Classic Rock, hasta Hard Rock, lo que empezaba del Heavy Metal. Y pues obviamente el punk, el hijo bastardo del rock era el punk rock. Entonces el punk rock lo empezábamos a conocer a través de las notas amarillistas de las mismas revistas especializadas de rock. Que era casi como que las ovejas negras del rock. Entonces pues obviamente llegaron aquí información a través de las revistas, ya sabes, sonido, acústica, conecte, etc. Y pues obviamente también una parte muy importante, una tienda muy famosa que tiene cafetería, no voy a decir su marca, pero vendían revistas y también ahí llegaba la Cream, llegaba, ¿qué otra llegaba? La Kieran. No, pero antes de la Kieran estaba la Circus, ¿no? No sé cómo. Creo que sí. No sé. Entonces ahí, ya después se veía la Kieran, Metal Maniacs, era la de cajón. Sí, más adelante. Entonces ahí, como que ahí hicimos nuestros pininos ahí rascándole de donde fuera. Y bandas mexicanas, ¿quiénes consideras como los pioneros de este género? Bueno, sí, pues tal cual, como un subgénero de esta movida del punk en México. Bueno, yo, basada en mi experiencia pues del DF, pues estaba el Rebel de Punk, Síndrome de Punk, me tocó verlos en el 84, ahí en el Fronton, ahí en Bucareli. Me tocó ver a Xenofobia y pues esas bandas, los Japs y cosas así. Pero pues eran, tocaban mucho cover, era mucha onda. Todavía traen esa imagen del punk destroy, ya sabes. Y del metal, Mimuti, ¿cómo es tu lectura? ¿Cómo visualizas que llega el metal a México y quiénes consideras como las primeras bandas del metal aquí en México? Pues mira, yo comencé en esto de la música desde 1978 aproximadamente, obviamente con los Keys y ya después más adelante con los Beatles, Creedence y todo lo que pasaba en la radio. Pero en sí, la primera banda que yo escuché y que fui a ver en vivo fueron a los de Cristal y Acero en 1984, gracias a una estación de radio, la WFM. Este, pues bueno, ahí lo estaba anunciando Víctor Manuel Luján y pues fui a este obra de Teatro Kumán, una ópera de ópera rock, una ópera rock y este, pues me tocó verlo. ¿En la arena México? No, 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 era un teatro que estaba junto al Monumento a la Madre, no recuerdo si era el Teatro Coutemoc o era otro, pero ahí estaba, tenía yo creo que 12, 13 años y pues ver a Cristal y Acero en esa obra, pues ahora sí que era lo máximo. Creo que es de teléfonos de México ese teatro, sí, en sindicato. Ahora sí que ahí los vi y eso fue mi primer. Enfrente del Cisablino, ¿no? Ajá. Un poquito antes, por ahí. Bueno, por ahí, bueno, nosotros nos entendemos ahí. Casi llegando a Insurgentes estaba ese, de hecho eran dos teatros antes, antes de Rampé de Insurgentes, pero bueno, ahí fue mi primer acercamiento con Cristal y Acero, con una banda mexicana, ¿no? Y aparte también en el radio ya había escuchado a Paco Grexo, a Enigma y pues más adelante con la compañía Con Rock, pues se escuchó a Musk, a Luzbel, a Lynx sobre todo. Sí, Lynx fue creo que en 1984, ¿no? Ya hasta salían ellos en televisión. ¡Órale! Este, ¿qué otras bandas? ¿A Luzbel? Luzbel, sí, obviamente, pero bueno, ellos fueron a raíz de la compañía esta Con Rock, venía, en esa recopilación venía Musk, Kenny y Los Eléctricos, Los Clips, y no sé qué otras bandas más. Los de Taxi. Ajá, exactamente, ¿no? Fue la primera, creo que fue una de las primeras compañías que fueron promocionando el rock hecho en México. Sí, en México, y supongo que era marginado, era como una, como parte de grupos marginados, ¿no? Era como ahora ves el metal en la tele, en el mainstream, supongo que en aquellos tiempos era algo súper underground, ¿no? También el punk, ¿no? No era como tan bien visto. Bueno, pues en toda América Latina, pues el rock era tabú durante muchas décadas. El satánico. Sobre todo aquí en México, estuvo vetado a raíz del festival este famoso Eduardo, que es una desmadre, entonces, era así como vetado, era tabú. Y, pues sí, los hoyos, los hoyos funky, ¿no? Se hacían los, se hacían los conciertos ahí, y, pues bueno, eran muy, muy íntimos esos conciertos. Sí, 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 me puedo imaginar, que supongo que se asemejan, todavía hay hoyos ahí funky, bueno, ahora venues les ponen, pero, pues ya, seguro, no voy a decir nombres, pero antes de la pandemia había varios por ahí, perdidos en el inframundo. Pero bueno, pasemos ahora como al tema del fanzine, que es lo que nos trae aquí. Supongo que el fanzine jugó un papel muy importante para poder conocer todo este tipo de bandas, de sonidos que venían de fuera, sobre todo. Tú tienes, tú hiciste uno de los fanzines más importantes, creo que del metal en México, el famosísimo Mutilador, ahí, promocionando. O sea, acá, 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 el maestro, vean, vean esta chulada nomás, esa joya. Esto es una compilación que salió hace poco, son ocho números que sacaste de este fanzine. Son los ocho números. Cuéntanos por qué inicias este fanzine y qué fue lo que te inspiró para llegar al mundo de los fanzines y qué te dio también el fanzine a ti, como fanático. Sí, bueno, mira, eso fue a finales de 1987. La única forma que yo tenía para ver información de bandas de heavy metal, tanto nacionales como del extranjero, pues siempre fue la revista Rock Pop y La Conecta. Y de repente, yo ya tenía amistad con un buen amigo, José Luis Pelaez, que es el otro mutilador, y él de repente un día me llegó a finales de diciembre de 1987, me llegó con el pequeño fanzine. Él lo hizo completamente, el número uno. Órale. Y yo le pregunté, ¿qué onda con esto? Digo, no, pues es que esto se llama un fanzine, lo hice por mí mismo, le escribí a las bandas, puse las biografías, esto y el otro, y me gustó el diseño y el contexto y todo. Y dije, a ver, pues quiero aprender, y esto y el otro, y fue así como, ¿cómo se llama? Empecé a escribir cartas al extranjero y las bandas respondían, ¿no? Les hacíamos la invitación a que si querían promocionarse aquí en México a través de nuestra publicación, era muy austera, ¿no? Y bueno, siempre han sido austeros por regular todos los fanzines, ¿no? Ahora sí que son hechos por uno mismo, y pues nos gustaba porque poníamos todas las bandas que a nosotros nos gustaban, ¿no? No tanto las bandas comerciales que siempre veíamos en las revistas, y que pues sí, estaban padres, pero nosotros estábamos descubriendo el underground, lo subterráneo, y queríamos apoyar esos nuevos talentos, digamos, ¿no? Que eran mucho más fuertes, más agresivos que la música. ¿Qué bandas fueron las primeras que llegaste a contactar? Que si te dijeron, va, sí quiero que me saques en tu fanzine, ¿cómo fue esto? ¿Cuáles fueron las primeras? Solamente me acuerdo de una, me recuerdo que yo creo que mandé, a principios de 1988, mandé tres o cinco cartas al extranjero, y a los tres meses me llegó un paquetito, ¿no? De una banda que hasta el día de hoy sigue, y sigo en contacto con ellos, se llaman Aftermath. ¡Órale! Y pues bien contento, fascinado, me llega el paquete, lo abro, el cassette, la biografía, en inglés, yo no sabía inglés. O sea, ahí como podía escribir en mis cartas, ¿no? Y pues bueno, pues puse el cassette, el segundo demo que se llama Killing the Future, de Aftermath, y no hombre, pues me voló la cabeza, porque era un trash intenso, brutal, que hasta el día de hoy lo pones y dices, vámonos, ¿a poco esto fue en 1987? No lo puedes creer, porque tiene un sonido muy actual, muy claro y muy potente, ¿no? Porque bueno, ellos sí tenían esa posibilidad de grabar en estudios con más, bueno, en ese entonces, grabar en un estudio de 24 canales era lo máximo, ¿no? Todo bien clarito, eso y el otro, entonces pues siempre ha perdurado ese sonido, y pues bueno, con Aftermath sí tengo así como que un cariño muy especial con esa banda, ¿no? No, que fueron… Exactamente. Sí, ahorita que vamos a regresar con el mutilador, te toca Miguel, tú, tu perspectiva del fanzine, ¿cómo fue desde el lado del punk? ¿Cómo empezaste a hacer fanzines? ¿Qué importancia tuvo para la escena en la que te movías? Que curiosamente ahora vemos punk y metal juntos, pero en aquellos tiempos como que no se llevaban tan chido, cuéntanos también de esto, desde esa perspectiva. Sí, pues yo como empecé también de… venía del metal y también me tocó el punk, pero también al mismo tiempo el metal, ya estabas brincando al trash, entonces ya también las bandas, ya estaban apareciendo las bandas crossover, que era la mezcla con el punk y el metal, más hacia el trash, no hacia el heavy metal, obviamente, pero no exclusivamente. Entonces, yo a través de los fanzines que unos punks que habían ido a Tijuana, habían traído, entonces yo había leído lo que era un fanzine, y así es como yo lo comprendo, un fanzine es un magazine hecho por fans, ese es un fanzine. Porque ahora ya todo el mundo le dice un fanzine a un folleto, a un panfleto, puede traer poemas, puede traer cómics, pero lo que nosotros comprendimos y conocemos como fanzine es musical, también puede contener otros temas, pero era más musical, entonces era realmente apoyar bandas del underground que no tenían todavía esa proyección internacional, que inclusive a la mayoría de las bandas ni querían esa proyección, querían mantenerse en el underground, querían, pues las letras eran fuertes, y la música muy pesada, y entonces ya de todas las variantes y todas las ramas no vamos a hablar, pero hay de extremos a extremos, ¿no? Y pues yo empecé a leer, a través de este, es una revista que sacó Jorge Reyes, y él estuvo en Inglaterra y compiló material del movimiento punk, que ya había pasado, entonces él sacó a través de Conecte, sacaron una que se llama Punk, La Revolución Perdida, es un librito de Conecte, que Conecte sacó bastantes libros, hay uno de Progresivo muy bueno, que viene una discografía, yo lo tuve y lo estoy tratando de conseguir, viene la biografía de Kiss, la de Queen, sacaron esa, ¿qué bolsa sacaron? Vamos, Cardo, bueno, yo tenía esos, el de Chris, el de Queen, el de Progresivo, y el de Punk, La Revolución Perdida. Entonces ahí viene en un apartadito, es una cuartilla que escribe lo que era un fanzine, entonces dice que es un fanzine, es un magazine hecho por fans, entonces dije, ah, pues hay que ver fanzines, entonces ahí vienen algunas fotos del Sniffing Glue, etcétera, que son clásicos de Inglaterra, entonces ya después aquí un amigo en el Chopo me dio un fanzine que se llamaba, este, ¿cómo se llamaba? Había unos fanzines y me llegó una copia de Feos y Curiosos que era un fanzine de Tijuana, pero yo veía que decían que eran traducciones de otros fanzines, como Flipside y Máximo Rock and Roll, entonces después un amigo que había ido Tijuana me trajo un Máximo Rock and Roll, que era algo completamente increíble, que era un fanzine según ellos, pero era una revista como de 50 páginas, y tenía contactos y scene reports, tenía reseñas de música a todo el mundo, tenía entrevistas, artículos y todo, y entonces me lo prestó, y entonces yo me puse a ojear, y en una de esas vi varias bandas que decían, no, pues que trash y que no sé qué, entonces empecé a escribir, yo sí le hacía más o menos al Wash and Wear, o sea, mi inglés no era muy bueno, pero sí me defendía, y entonces ya le escribía un montón de bandas y hacía la semana, este también, creo que también es importante mencionar nuestro camino hacia los fanzines, fue a través del tape trading, el tape trading es este movimiento que se dio de, primero como pen pals, los amigos por correspondencia, y después empezamos a intercambiar música a través de cassettes grabados, esto ya puedes hablar de todos los clichés y todas las anécdotas que salen a través de nuestra experiencia como tape traders, de que mandabas un cassette de 120, de 90, te mandaban la lista, había la lista de los rip-offs, mándame las estampillas de vuelta, todo eso también implica el movimiento fanzinero, porque todos éramos tape traders, entonces muchos de ahí, de tanto que hacíamos tape traders, de repente coincidía que un tape trader también tenía una banda, o conocía a las bandas, y dice, oye, pues conectame a esta banda, dile que una entrevista y bla, 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 ¿sí? Pero a través del fanzine sí me contacté con bandas directamente, y lo mismo que el mutilador, te llega el demo, entonces estoy hablando de una interacción realmente directa con los miembros, los creadores y ejecutadores, ¿no? No con el club, el fan club, ni con el manager, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces así, pues empecé a conectarme de bandas y dije, no, pues ya empecé, dije, pues yo voy a hacer también mi fanzine, ¿no? Pues a raíz de, pero fue más que nada por mi práctica del tape trader, que la idea de un fanzine, entonces ya hice este fanzine que se llama Fury Mensaje, hice cinco números, entrevisté a muchas bandas, a Corrosion of Conformity, Desecration, Hellwitch, Dead Angel, uf, este, algunas bandas así. Después ya, este, pues me uní con El Gato, que hacía un fanzine también de metal, era la competencia de mutilador. El Armagedón. Él también le metió un poco más de crossover, se llamaba Armagedón, y después ya conocí al Warpik, y entonces nos juntamos, y fue cuando hicimos el fanzine puro pinche ruido. Entonces también a raíz de que conocimos a un cuate que editaba una revista muy underground de arte que se llamaba La Regla Rota, y este, y tenía otro nombre, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo, pero era La Regla Rota, y entonces, entonces nosotros veíamos que ellos hacían el fanzine en papel revolución, entonces le preguntamos, y dice, no, es que si mira, si sacas en cantidad te sale más barato, pero pues cantidad, estábamos hablando de mil ejemplares, que para nosotros era muchísimo, las sacábamos cien, doscientos, pero ya en esa época se iba levantando un poco la escena, el gusto por los fanzines, entonces ya hicimos los costos, y no, vamos a sacar mil y órale, entonces empezamos a hacerle un papel revolución para lucir los costos, pero ya de tipografía profesional, y entonces ya todos, cada quien sus contactos, teníamos un, un este, pues, un buen, este, una buena red para distribuirlo, tocábamos seguido con Atóxico y salíamos entonces de ahí, entonces de ahí, este, se dio también la idea de sacarlo en inglés, porque pues realmente lo, aquí te digo, al principio no había tanta, 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 este... Tantos fans. No tantos fans, sino que pues la gente, pues como que todavía no le agarraba la onda, entonces, vamos al extranjero, pues vamos a mandar para que nos van, entonces la gente pues sí leía en inglés y en español, ¿no? y pues así ya, una cosa lleva a otra y así, entonces, está chida la experiencia, te digo, porque te llegas a conectar con, con bandas, o sea, pues por ejemplo, yo te digo, así conocí a Lidorian, yo antes me canteaba con Bill Estir, antes de que tocara con Napa al Dét, yo ni me acordaba que había... No manches. Ni me acordaba yo que había escrito con Bill Estir antes de que se metiera Napa al Dét. Cámara. Hasta que vino aquí la primera vez con Carca, hablé con, oye, ¿te acuerdas que hacías el fanzín, el Fénix Milite? No, no manches, tu fanzín, yo te escribí, dice, ah, sí me acuerdo de ti. Y porque era el único que le había escrito de México, ¿no? Sí, México. Y así, entonces te puedo contar así con las bandas que me cante hace mucho tiempo. Entonces, es algo que, que te animaba mucho, pero también hubo un rato que el Mutilador era todavía un poco más pasional. Yo sí tenía buen, buen este, buenos contactos y me, y es dedicarle de tiempo, ¿eh? Porque tienes que gastar en timbres, en sobres, irte a pelear con el, el de la oficina postal que no entendía nada, que te de así como este chamaco mugroso, ¿qué hace aquí? Porque generalmente tenías que rentar un apartado postal para darte uno o dos días de entrega. Ah, fíjate. Era un poco más seguro porque también si te lo dejaban ahí en la puerta de tu casa, se robaban el paquete que tenían disco, ¿no? Entonces ahí te digo que hay una serie de detalles que bien valen así este estudio, un libro y todo, que de hecho, esperamos que sí se haga. Hablando de libros, yo traje uno, bueno, dos en realidad, pero este, cuando estaba estudiando ahí en la ENA, me acuerdo, a ver si lo pueden echar por acá, es de Aida Analco, de hecho es un estudio más de antropología social, es como más especializado, pero se llama Desde Abajo y en Contracorriente, el fanzín y los imaginarios juveniles urbanos, y es de Aida Analco Martínez, a ver si le pueden echar un super zoom a este, vean, y está chido este trabajo, en realidad creo que fue una tesis, no sé si de maestría, doctorado, no recuerdo, pero, bueno, está como bastante legal para que lo puedan leer, y viene la historia como del fanzín que ha jugado en el mundo, no solo como en la música, sino también en la historia, el papel que ha jugado en diferentes periodos históricos, pero por supuesto también aterriza en la parte del fanzín en México, ¿no? Y bueno, aquí tiene como algunas portadas. Ay, se me cayó, se me cayó. Está muy heavy. Está muy heavy, carnal. Y déjenme buscarle más fotos, a ver, déjenme checarle más por acá. Ay, mire, acá está. Estamos acá abajo. Chido. Y este libro está, todavía lo pueden conseguir, en realidad pues es muy, no tanto académico, sí tiene como una parte ahí de academia, pero pues se puede leer, bastante legal. Y pues bueno, esta es la propuesta también que les traemos como en cada programa para que armen su biblioteca, así se los vamos a poner aquí. Este libro yo lo había visto en la Biblioteca Social Reconstruir que también tiré. Yo ahí, a la Biblioteca Social Reconstruir yo le regalé mi acervo, todo mi acervo de fanzines. ¡Oh! Todo, todo, todo se lo regalé, fanzines de Italia, de Suecia, Alemania, todo, todo, todo se lo regalé. Cuéntanos de ese acervo, ¿qué onda, Trasher? Pues es que ya no tenía dónde, antes de que lo tirara mi mamá, porque yo luego salgo de viaje, luego me iba de mi casa y mi mamá luego me tiraba las cosas. Y entonces dije, no, pues no los voy a vender, entonces se los regalé, los doné más bien, los doné ahí a la Biblioteca, entonces ellos tienen un acervo bastante nutrido de fanzines de México. ¡Órale! Y pues obviamente algunos internacionales, también este, el que han estado también chambeándolo un poquito son los del Museo Universitario del Chopo, ellos también tienen ahí este… Acervo. Ajá, acervo, y creo que también tienen unos en plataforma digital. ¡Órale, qué chido! Y bueno, también otro libro que esta me lo encontré, fue mi profesora, de hecho cuando yo estuve la carrera, es Olivia Domínguez Prieto y bueno, el libro se llama Transumancias, ya la voy a pronunciar, Transumancias, musicales y globalización, el metal no tiene fronteras y bueno, este se centra más como en la parte de las bandas mexicanas que fueron a tocar a Estados Unidos o a otros países, ese tipo de experiencias y también aquí hay un apartado justo del fanzine, que bueno, aquí hay una jornada del fanzine y fanzineros que se hizo alguna vez, entonces este libro también se puede conseguir todavía y este es más como anécdotas, ya sabes, porque pues así como muchas bandas, bueno, a ti tocó seguro también Trasher, como banda también llegas a ir al extranjero como parte de ese intercambio, no solo eran los tapes, no solo eran los fanzines, sino también era la misma banda como tal, entonces pues bueno, ese libro retrata un poco más pero desde el lado del metal con bandas como Zenotab y bueno, también hay mención a lo de Atóxico y bueno, a ti justo ya que estamos en este tema, ¿cómo te fue en esa parte de entrar en ese circuito de ir a otros lados a tocar al extranjero, de aprovechar el fanzine y bueno, de intercambiar los tapes? Cuéntanos esa experiencia. Antes de entrar en ese tema, también en este libro hay unas notas tuyas y mías también en este libro. Sí, no recuerdo. Y en el tuyo hay unas de Olivia también y mías, ¿no? Sí. Ajá. Sí. No. No. sí o no. De Olivia, ¿no? Olivia nada más me hace. Ah, bueno, pues ya con eso. Es que aquí traemos toda la biblioteca. Esa es la parte de atrás Olivia que es la que escribe este libro adelante y pues bueno, esta compilación son los ocho tomos del mutilador que bueno, ahorita lo vamos a ir ojeando poco a poco. Pero bueno, estos se los dejamos mientras al frente, pero bueno. Regresando a Hiela, pues obviamente a través de este intercambio de cartas y todo, entonces fuimos conociendo a las bandas que las mismas bandas también eran sus propios promotores, ya que todos como digamos el hazlo tú mismo, el do it yourself. Do it yourself. Y entonces, pues realmente yo no es que me queje tanto, pero yo empecé a hacer giras internacionales a partir de apenas hace como cinco años para acá. O sea, 30 años después. ¿Qué te cruzaste el gabacho? Pero bueno, fui de ilegal en el 92. Hicimos una gira. Así fuiste. Sí, pero no, toqué en el Gilman Street, toqué en los circuitos, en los foros de así como más representativos del área de Los Ángeles que es el Anticlub, el Macondo y el Hong Kong Café que ahí tocaron todas las bandas que quieras. Entonces, ya ni existen esos lugares. Y me tocó tocar en el Gilman Street Project que recientemente reabrió. Y pues obviamente, pues sí, es una experiencia única estar haciendo gira, conociendo nueva gente y reencontrándote con viejos amigos que conocías a través de cartas, Ahora ya es otra cosa, pues con el internet y el WhatsApp y las videollamadas, sí. Pero imagínate, pues esa como, es otra vibra, ¿no? No estoy diciendo que es mejor ópera, pero pues antes, ahorita tienes la videollamada, no voy a, no voy a, no voy a treparme así como que, nos tocó sufrir y abrir brecha, que sí es cierto, pero son otros tiempos, ¿no? Y más aparte, después, antes, antes, durante la pandemia y después, cuando acabe algún día esto, pues ya van a ser otras cosas, entonces tienes que, como siempre, vamos a tener que ir adaptándonos, reinventándonos y ver qué pasa, para dónde fluye y qué se puede hacer, entonces, esta experiencia, mucha gente me dice, es que no manches, ya va a ser bien difícil tocar y darse a conocer como bandas, porque ahora la tecnología pues satura también, Claro, Hay mucha calidad, hay muchas bandas, entonces era bien difícil comprarte una guitarra buena, ¿no? O más o menos, y ahora hay plataformas y todo, ¿no? Entonces, también es un tema muy extenso, pero yo, nosotros de donde venimos, no nos, ya venimos de ahí, entonces ya, estamos curados de espanto, no, 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 así como que no, no, no me da miedo. Nada, pues es lo que les tocó y está chido que justo lo que hicieron tiene repercusión, como ustedes dicen, en las nuevas generaciones y digo, están aquí dando cátedra de eso, muchos jóvenes igual no topan esta historia, es como de, ah, yo, mi computadora, internet, este, metálica, de lo que quieras, así, ya ya bajé toda la discografía en cinco minutos y como que no tienen ni idea de que antes era tan difícil siquiera conocer la banda, ya que la conocías, era como de, chale, ¿cómo consigo eso? ¿cuántos discos tendrán para empezar? Y después es de, ¿cómo serán? ¿qué instrumentos tocarán? En el caso de los músicos, querías ver el equipo, ¿no? Entonces, creo que esa magia también es importante que la conozcan y al mismo tiempo que lo valoren, Que no es tan fácil, ¿no? Como ahora, ah, sí, ya bajé toda la discografía de UFO, así, en cinco minutos y creo que es eso. Pero bueno, hablando justamente de esto, pues vamos a escuchar una canción para amenizar, ¿con qué nos vamos a ir, Muti? ¿Qué escogiste para nosotros? Nos vamos a ir con una canción de este acoplado que es de 1984, El metal pesado, la sacó la compañía CBS y pues bueno, es una de las recopilaciones que más me gustó en aquel tiempo, creo que debe haber sido la segunda recopilación que yo me compré porque ahí es donde, ahora sí, con este tipo de discos nosotros conocíamos a las bandas, ¿no? No como ahora que, pues sí, es todo más rápido, pero ahí por ejemplo fue la primera vez que escuché a Rod Godess, a Fastway, a 220 Ball, o sea, a Truss, yo nunca los he escuchado, a Heaven, o sea, era todo una experiencia estar, esas recopilaciones, ¿no? Y esas pues obviamente te ayudaban a después conseguir el disco de la banda que te gustara, algunos de esos sí los hicieron en producción nacional y otros no, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir con Bluestar Cold, me gusta mucho esa canción, pero aparte porque ellos estaban, iban a venir en 1986, iban a tocar, pero pues bueno, con los problemas que había en ese entonces, los clásicos de represiones, de que no al rock y todo ese rollo se canceló como tres o cuatro días antes ese concierto de Bluestar Cold, ¿no? Nos quedamos sin... Ajá, ajá, aquí iba a tocar el Benito, nos estaba contando, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, a raíz de esa cancelación, fui a la, ¿cómo se llama? A la tienda de discos de Polanco, la Super Sound, y me regresaron mi dinero, y con ese dinero me compré mi primer disco importado, el Hello Whites de Slayer, ¿no? Yo ya había leído en las revistas, que la banda más veloz y que la chingada, dije, a ver, y estaba entre el Celtic Frost, el Tragic X, ah no, el Emperor Return, y el Hello Whites, dije, ¿cuál me llevo? Dije, ajá, dije, no, lo estaban, pero sí, me lo llevo porque el Hello Whites tenía más canciones que el EP entonces dije, no, me llevo al Hello Whites, ¿no? Y yo cuando llegué lo puse, dije, oh my God, pero bueno, todo a raíz de Blue Oyster Call. Blue Oyster Call, lo vas a escuchar al Blue Oyster Call, Take Me Away, ya regresamos a este Channel 666 aquí en Vans, góselo. ¿Qué les pareció eso? Blue Oyster Call, que iban a venir, de hecho, ¿no? al Domination, que se canceló contra UFO, también, y los Misfits. Están salados. Están salados, no se les hace venir a México. Pero bueno, Mimuti, ahí tienes muchos fanzines que te trajiste una colección bastante importante, tanto nacionales como internacionales, así que pues me gustaría que los fuéramos pasando y que nos fueras explicando cada uno. Claro que sí, mira, a lo largo, pues cuando comenzamos nosotros a finales de 1987, principios de 1988, pues independientemente de que sacábamos varias copias, los tirajes de mutilador fueron creciendo poco a poco, primero, del número uno hicimos 50 copias, del número dos unas 200, y así, así poco a poco iban subiendo el tiraje gracias a la respuesta que tenía de toda la gente, además de eso, pues era también como un intercambio con las bandas, ¿no? Las bandas por lo regular siempre te mandaban el material gratis, pero a cambio les tienes que mandar la publicación, la revista, el fanzine a cambio, también para que vieran que pues se les estaba de verdad, exactamente, porque en muchas ocasiones como lo mencionaba el Treasure, había rip-ups, había gente que hacía los pequeños flyers, los anuncios, y para conseguir material gratis, ¿no? Entonces, pues eso sí estaba mala onda, ¿no? Y bueno, ya que nosotros que teníamos el mutilador en inglés y en español, ya teníamos cierto renombre, porque bueno, gracias a estos flyers, eran pequeños anuncios que todos hacíamos, y los poníamos en las cartas, unos cinco, seis flyers, y se iban en las cartas, y les llegaban a todas las personas. Luego daban la vuelta al mundo hasta te los regresaban, te llevan la carta, y yo se lo mandé, no sé si quiero, y ya se lo rebote. Era la forma de promocionar los fanzines, sobre todo, y las bandas también, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Obviamente, tuvimos contacto con varios editores de fanzines de México y del extranjero, y intercambiábamos, aparte del take trading, también se hacía el, ¿cómo se llama? el trading de fanzines, ¿no? Mandábamos los fanzines nuestros, de mutilador o de puro pinche ruido, y nos mandaban ellos los fanzines, ¿no? Era, ahora sí que, una ayuda mutua entre fanzineros, claro, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, este, este es el Metal Assault, Metal Assault, este es de Canadá, fue con una persona que, ¿cómo se llama? Sí, ahí lo podemos atajear, mira, Ándale, a ver, Metal Assault, el número uno, ese ha de haber sido, lo voy a dar con cuidado porque me drogo, ¿eh? Sí. Ese es original de qué año? Ese es como de 1988, tiene muy buena impresión, ¿no? Sí, sí, 1988, de la época tiene muy buena impresión. Sí, bueno, más que nada porque esa es una reimpresión nueva. Ah, sí, te iba a decir, sí, sí, se ve muy raro para estar muy viejito. Sí, de hecho, es un remake. Es que como que agarré los fanzines así de rápido y me traje la versión nueva, pero tengo la versión, este, viejita acá, ¿no? Y era pues ahora sí que, por lo regular, escribíamos en máquinas de escribir normales, ¿no? No, 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 los más afortunados, pues tenían computadora. La computadora ya fue hasta, quién sabe. exactamente, ¿no? Pero nosotros era máquina de escribir. Este, este es el Final Holocaust. Ese fanzine era de Bélgica. ¿De qué año es este? Este también es como de finales de los ochentas. Sí, se siente que es de los ochentas. Ajá, finales, y es un gran fanzine. No más, ahí dice Morbid Angel para que usted se cuadre. Sí, exactamente. Desafortunadamente, el editor ya falleció hace unos dos o tres años. Híjole. Me enteré, pero bueno, fue un gran fanzine de aquella época. Era, era de Bélgica ese fanzine. ¿No? Ahora sí. El Decapitated. Este fanzine era de Grecia. ¡Órale! ¿Está en griego? Ajá, está en griego. Está en griego. No se puede ver nada. Era escrito por, este, el famoso Panos etsanetatos. Bueno, es lo de menos, ¿no? Bueno, Panos, Panos, después de haber hecho este fanzine, hizo su compañía disquera la Unisound, la Unisound, y después le cambió, creo que el nombre y sacó el primer EP de Rotting Christ, el Passage to Arturo, ¿no? Lo sacó este... ¿No se le explica Son Pollution? No. El primero solista. Sí, el primero ya cuando era la época del, ¿cómo se llama? Del Black Metal, ¿no? Sí, porque ya era Noise. Sí, exactamente, era Noise, los Rotting Christ, ¿no? Samurai, de Japón. Hiroyuki, exacto. Gracias, con todo, ¿eh? O sea, esto es para que usted se cuadre, ahorita es como internet, de, ah, tengo un compa en Japón, tengo un compa en Inglaterra, pero bien fácil, ¿no? Pero en esos tiempos, imagínate tener esto. Sí, y gracias a que se pasaba de voz en voz, de flyer en flyer, nos íbamos promocionando. Bueno, el editor visitó México dos veces. Ajá, exactamente. Y se quedó contigo un rato y con Adolfo. Y con la casa de Adolfo también. Íbamos a las luchas libres cada fin de semana. ¿Qué dice ahí? Ese reporte de la escena mexicana. sí, ¿y qué dice ahí? Este, mutilador, un anuncio. Unas queolas. Sí, sí, lo que pasa es que en aquellos años ochentas, noventas, hacía yo un, un, este, un, un, ese reporte y ponía todas las bandas que había. Aquí está el mismísimo, la Narcus, aquí. Ajá, el Adolfo, Cacofonia. Sí, sí, no, era muy fan, este, Hiroyuki Sato. De, de México. Sí, 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 ¿Tienes contacto? Sí, todavía tenemos contacto con él. Sí, sí, todavía sigue. Sabat, de Japón. Sí, sí. Este es el, Uniforce, este también fue un gran fanzine, este lo hacía, creo que Estivo, de Omar Impétigo. Ah, no sé si Omar, Omar Estivo, Omar, Omar Sakiwis, o Estivo de Impétigo. Omar Sakiwis era el, el Mac, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, lo hacía uno de los de Impétigo, su fanzine, Uniforce. Todos ahí. Por su lado también. Sí, ese fue el grafanzine, este, el Ripping Headage. Destruction. Están bien morros, ya ni se parece. Sí. Oh, ya. El rock no da caricias. Este Ripping Headage, de Florida, de mi buen amigo Bruce Davis, y también estaba también ahí, Chris, Chris Over, después colaboró con, en ese fanzine, en Ripping Headage. Noticias. Aparte estaba chido eso de noticias, pero te llegaba como dos meses después, pero seguía siendo noticias. Sí, era el tiempo que se tardaba en llegar, este, pues la correspondencia, ¿no? No, que ahora es como de, salió el trasher de tal banda, y ya te enteras a los cinco minutos, y ya no es noticia. Andale. No, pero digamos que aprovechaba yo de todo, aparte de intercambiar cassettes, intercambiar fanzines, con este cuate intercambiaba fotos, me mandaba fotos de Nocturnos, de Obituary, de Amón, antes de que fueran de Isai, o sea, porque él es de Florida, y iba a ir a los conciertos, y tomaba fotografías, y me las mandaba, y yo le mandaba fotografías de aquí, de los conciertos de aquí de México. Que de hecho, para que los que no topan, o sea, pueden ir en Facebook, y Juan Carlos tiene ahí su página, y muchas de las fotos que él tomó, pues bueno, las publica, y tiene fotos neta épicas, así, la primera vez que vino de Obsesa a México, le tomó a Guayno, le tomó un azadez, sepultura, o sea, el acervo en general del metal, buena parte de esas fotos, las has preservado tú también, y eso creo que también es importante decirlo, y si los quieren ver, pues bueno, pueden visitar tu Facebook también. la página Mutilador Fanzine en Facebook, y la página Masacrando Tus Oídos también en Facebook, ahí pueden encontrar fotografías, efemérides y todo, esa es la revista Fanzine Wall Rag, de Richard Campos, esa revista nos ayudó bastante a nosotros. Pero también funcionaba como catálogo, ¿no? Ajá, exactamente. Que vendían un montón de cosas. Pero esa es la época en donde, ¿cómo se llama? Era de la revista, ¿no? Y de ahí sacábamos muchas direcciones nosotras para escribirle a las bandas, ¿no? Y ya después, pues gracias a Richard Campos tuvimos aquí también a Recipients of Death, Annihilator también vino en aquel entonces, ¿ah, sí? No, no me tocó. Ah, sonéme las amigas. No, no, no. Sí, Annihilator, no confundirlo con Annihilator. Los Nomads franceses. No, y aparte, bueno, por ejemplo, este fanzine me encanta, a ver dónde está, ah, chécalo, se llama Pestilence, era de Italia, pero era todo un amor al arte. La caligrafía interior, se la copió a Way de Boybot. Ah, sí. La caligrafía es boybodiana, ¿no? Imagínate estar escribiendo como la caligrafía de Boybot y hacer así el fanzine. Se ha hecho a mano el texto. Ajá, o sea, no sé, con la caligrafía de Boybot. Una gran dedicación, ¿no? Dices, vámonos. Esa era dedicación, tal cual, amor al arte. Sí, Pestilence es una... Yo conocí varios que eran fan de Boybot, pertenecían a la Iron Gang y todos escribían así. Órale. Casi todos escribían así. Sí, este es uno de los fanzines más importantes, la Morbid Magazine. ¿Por qué es de los más...? Pues tuvo bastante difusión, ¿no? Ajá, Sacaban miles. Ajá, y aparte estaba muy bien hecha, ¿no? O sea, no tanto era un fanzine, sino ya era una revista, ¿no? Era de Suecia esa revista, Morbid Magazine, que estaba a la par de Slayer Magazine. Y bueno, y como ellos estaban... Compostercito y todo, ¿eh? como ellos estaban en Europa, tenían más chance de estar con las bandas y hacían las entrevistas en vivo. Los conciertos, en las giras, ¿no? Sí, en vivo, los grababan, los transcribían. y este... Este es de Cifre Sostrón, creo que de Francia, de Francia esta. Ahí está el Cannibal, White Corps, con cuidado. Ah, sí, ya, ya está. Sí, ese es como de 1990 y tantos. Ese ya se empapé Cuché. Ajá, exactamente. Sí, poquito a poquito iba mejorando. Sí, estaba padre, los fanzines, cada quien como que le imprimía su sello, pues ahí de aprendo también a su presupuesto, hay fanzines impresos en Bonn, generalmente era el Bon, pero sí en Cuché hay unos y en Papel Revolución para ahorrar costos. Sí. También uno tenía que tener cuidado con el peso porque el Cuché es bastante pesado, entonces para el envío te digo que nosotros tenemos que pensar en economizar porque las tarifas del correo no es de acuerdo al peso, sino que era 20 gramos, 50 gramos, 100 gramos, y 250 gramos. Entonces si pesaba tu paquete 110 gramos, te cobraban lo mismo que 250 gramos, entonces podrías mandar el doble. Entonces luego por eso le metías un montón de calcomanías y los estos, los famosos ads o los flyers y órale, pum, pum, fotos, órale, pero tenías que tener cuidado que no te volvieras a pasar. Que eso está curioso porque ahora es solamente de un kilo para adelante, ya da lo mismo a lo que sea y en esos tiempos era por gramos, imagínate también cómo ha cambiado. Era 20 a 50 a 100, después 250 a medio kilo, dos kilos y así. Entonces tú tenías que tener mucho cuidado. Entonces por eso también estaba esto de trucar los timbres, que le ponías jabón o un líquido especial y le decías regrésame. Hay muchos blogs y dicen my stamps back, entonces te los mandabas de regreso y tú con salivita los lavabas y se les quitaba el sello y ellos los voy a usar porque los sellos son una prueba de agua, como los billetes. Entonces es un truco que usamos mucho los tape traders y los fanzineros por décadas. Teníamos tanta correspondencia que... Sí, era mucha lana. Sí, era una lana, era una lanísima. Y pregunta aquí, en el caso cuando ya tenían sus fanzines y todo, supongo que el lugar de intercambio aquí en México era el chopo, ¿no? Por ejemplo, eh, me llegó el demo de Metallica, ¿qué onda? ¿Cómo hacían para intercambiarse ese tipo de materiales entre los fans? Pues ahí también hay una... Ahí hay algunas anécdotas chistosas porque también al principio la gente relegaba mucho el material. Yo siempre fui de los de que, no, pues el que quiera hablar, pero tampoco se lo voy a copiar a todos. Entonces, yo le copiaba a un amigo que era amigo del mutilador, entonces el mutilador tenía mi material, porque se usó... Y entonces él le cambió material. Yo todavía no le hablaba del trasher en ese entonces, pero conseguía el material del trasher. Porque mi amigo Tello, que en pasta es cáncer, este... Iba a mi casa, este vio a mi casa, ay, acá llegaba con sus casillos. Entonces, todo buen T-Trader tenía una o dos grabadoras de doble carrete con dupe, que era así como que grababas en rápido. De hecho, te da mejor calidad si lo grababas en rápido. Entonces, ahí le grababas, entonces, eso hacíamos porque también tú como T-Trader tenías que tener una lista... De todo tu material, entonces pones demo de Slayer, de tal año, dura tantos minutos. Entonces, tú vas haciendo tu cuenta y dices, oye, te traigo un cassette de 60 minutos, grábame esto, este, este, te das la lista. Entonces, tú tenías que mandarla... Yo a mí luego me llegaban así como un fanzine de T-Traders, que tenían todo así... Sí, listas enormes. Exodus, todo, todo, todo. Entonces, puta, quiero este concierto en Quebec de Boybody. Y no era tanto. No, tiene 20 conciertos. Puta, a ver... Y aparte tenías calidad. Buena, muy buena, excelente Soundboard. Very good. Ajá, excellent, más, menos, Soundboard. Entonces, tenían que ser como un catálogo. Teníamos que escoger el Soundboard porque era de consola. Claro, claro. Y no había excellent, entonces todo lo hacían a mano. Entonces, entonces empezaron a hacer como un sistema de este tipo para el T-Trading. Pero sí tenías que ser, a ver, si es un cassette de 120, pues me cabe tanto. A mí me gustaban los 120 porque luego se enredaban mucho. Sí, pesaba mucho la cinta. Y se enredan, entonces como que se rompían. Cuando se te rompió un cassette, dices, no, no puede ser. Pero también era fascinante cuando las bandas te mandaban, sobre todo de Japón, cassettes de 20 minutos, de 30 minutos. Para mí era, dices, what, 20, 30 minutos cassettes. Yo creo que allá sí los maquilaban chiquitos. Sí. Pero era de 60 o de 90 para aprovechar el viaje. Creo que hasta tengo uno de 10 minutos, son japonés, cada vez. También te digo, esto de repente llegaba un fanzine, pero era el catálogo de su lista para T-Trading. Y luego aparte, pues ya también podías cambiar este disco, ¿cierto? Te dicen, mejor no tienes el disco, pero te lo grabo también. Entonces, era una lista impresionante. Luego también, ahí luego también te clavaban la famosa shit list, que era de los rip-offs. Sí. Y estar en esa lista, así era como que, ah, así el cuadro de así. Sí, el cuadro de así. No le venda a este, por favor. No, mira este güey está en la shit list, puta, casi, casi vetado. Exacto. Era así, pero. Cámara. Pero supongo que ese tipo de materiales, sí se llegó a intercambiar como en el chopo. ¿Cómo era el proceso? Por ejemplo, si yo era un fan, así que decía, no, pues, te conozco al mutilador, y sé que él tiene el demo de Exodus, por ejemplo. ¿Cómo hacía yo para que, para poder conseguir el demo contigo? ¿Era que te caía bien o había un sistema? Sí, pues es como te dije que, no todo el mundo agachaba el material. Exactamente. Mira, yo tengo tanto y te lo presto. No, y aparte ese tipo de intercambios nada más se hacía, por lo regular, por correo, o si no, porque íbamos a casa de las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, iba mucho a casa de Adolfo. Puta, No, yo llevaba mis cassettes a la casa de Adolfo, el primer batista de la narco. Adolfo y el hongo son las personas que. Y llevaba mis demos y ahí intercambiaba. Así te puedes quedar dos días ahí viendo sus cartas. Y mira, ya le escribió, me acaba de llegar este, mira, este tiene este material así, y le digo, no, pues pídeme este para mí. Qué chido, que de hecho me estabas contando antes de entrar al aire que el Chopo se inició como eso, ¿no? Como un lugar para intercambiar cintas, no era como el Tiengs que conocemos. Sí, me intercambiabas discos cintas adentro, pero ya era tanta gente que lo sacaron, después ya empezaron con el tendido, ya después ya. Sí, pero fue eso, justo la de, te cuesta cintas y te la cambio por tal, ¿no? Órale, qué loco, qué loco. Es algo que se fue perdiendo con los años y pues que hemos tratado de rescatar a través del bazar del vinil y del cassette. Sí, claro, claro, eso está chido. Pues bueno, vamos a echar otra rola, mi querísimo Muti. ¿Qué onda con esto? Vamos a echar otra rola. pues esta es la versión nacional del disco, del tercer disco, creo que de Plasmatics, ¿no? Pero en este ya presentaba sobre todo su época más metalosa, ¿no? Porque iniciaron siendo más punk, pero este disco está bien heavy metal, ¿no? Para mí el mejor. Y de hecho, ellos las escuché en una recopilación, creo que se llamaba Heavy Duty, con la canción Mistress of Taboo. Y yo cuando escuché esa canción dije, ¡guau! No podía creer que fuera una mujer la que estaba cantando, ¿no? Yo no conocía a los Plasmatics, sino a través de esa recopilación. Y yo dije, ¡guau! Entonces cuando sacaron el disco nacional, dije, no, pues tiene que ser mío, ¿no? Ya, ya muy un poco maltratado, pero todavía lo conservo. Pero eso es lo más importante, ¿no? Para mí, o sea, el que tú tengas todavía esos materiales y lo que te significó, de que aún así cuando lo pones, dices, ¡ah! Me acuerdo cuando lo compré, creo que eso es lo chido. No es como ahora, como de, ¡ah! Soy un super coleccionista del vinil y quiero la primera edición sin que nadie la haya tocado. O sea, es como de, ¡ah! Creo que este es el espíritu de la música y del material físico. Pues vamos a escuchar la primera canción, se llama Maestra del Tabú, así la opción en español. Sí. Ahora es con esto, regresamos aquí al Channel 666, cósenla. ¡Vámonos! ¿Qué les pareció eso? ¡Súper joyas aquí del mutilador del Trasher en este Channel 666! Tenemos unos comentarios por ahí, a ver si nos los pueden poner en pantalla. Un comentario que leí de Reojo era que dónde podían conseguir la playera del mutilador. Ah, bueno, ya están totalmente agotados. ¡Uy, le chale! Están totalmente agotados, pero bueno, este, a lo mejor próximamente, en los siguientes meses, es una nueva reedición con otro diseño posiblemente. Sí, aquí nos preguntan, a ver, también saludos a Pavel, sea Tóxico, ahí viene la Tóxico, aquí están en los cátedra del Trasher, la recopilación que citan es del disco Los Héroes del Heavy Metal, traía Plasmatics, Motherhead, Apple Wine, Iron Maiden, Whatsnake, entre otros, mis casos. Sí, Eran como unas cadenas azules. Y se echale con las playeras. Pues pronto, pronto, escríbanle ahí al Muti, pues síganlo en Facebook para que puedan ver todo el material que tiene ahí y también, yo sé que, luego veo los post ahí del Trasher, luego estás escaneando fanzines viejitos y los estás subiendo también ahí y algunas fotos. Bueno, ahorita también hay muchos blogs, bueno, no muchos, pero sí, si le rascan, hay varios blogs donde suben su acervo en PDF, algunos, muy pocos, muy pocos lo hacen, entonces yo ahí también intercambio y también he escaneado algunos que tengo y los he subido ahí en una plataforma de ISU, ahí lo pueden ver, en el fanzine de, en el Facebook de PPR Radio, hay posteos seguidos. Bueno, también es importante decir que tienes tu programa, tu estación de radio, que eso... Hago un programa los miércoles a través de una plataforma independiente que se llama Alicinto Marredo, que también acá el colega me enseñó a usar, ahí entonces hacemos un programa, él ya no hace el suyo, ahora yo hago el mío. Está curioso eso, porque justo ya Mutilador lo conocí en el bazar del vinil, porque fue el lugar donde debutó Vinum Sabati, que iba a tocar Vinum Sabati como trío, no llegó el baterista y Samuel y Juan tocaron un dron y me acuerdo como el Trasher que dijo, la banda ya se espantó, ya hasta dejó de chupar, qué onda con esto y de ahí fue como la primera vez que nos conocimos, de ahí ya escuché tu programa de radio y me acuerdo que pusiste cosas ya cuando iban saliendo del vinum y pues bueno, así fue como yo también llegué a este mundo de los fanzines del vinil y me di cuenta de toda la trayectoria que habían hecho y eso se me hace algo bien rescatable, bien bien chido. Y bueno, una pregunta también que tengo es ¿en qué momento el punk y el metal se empezaron como a unir? Porque antes tú, ustedes me contaban fuera del aire que eran escenas diferentes y es como de casi casi se ven a un punk que se madreaba con un metalero, ¿no? Pero ¿en qué punto creen de la historia de la escena nacional que esto dejó de ser así y se unió todo? Por ejemplo, pues ya en el chopo ves de todo, ¿no? Y hay como ciertas uniones. En su experiencia, ¿qué fue lo que pasó para que se unieran estas escenas? Bueno, pues yo creo que la parte importante sigue siendo el chopo, ¿no? Aquí, sobre todo en la Ciudad de México. En otros estados sí se dio la guerra, así como que los metaleros contra los punks y por muchas décadas eso siguió e incluso yo creo que ha de seguir en algunas ciudades o en algunas escenas. Pero en México pues fue otra cosa, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos también con la Tóxico estábamos ya en este rollo del crossover, que es la mezcla del punk y el metal más hacia el trash, no el heavy metal. Y entonces la banda punks como decía, no, pues son trashes, no nos gustan, ¿no? Y los metaleros, no, pues son punks, no nos gustan, ¿no? Entonces todavía realmente estábamos abriendo Breja V para la gente que le gustaba las dos escenas, ¿no? Y ahora pues ya es lo más común, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países siempre ha sido, nunca ha habido bronca con eso, y es el sello que catapultó a Saint Vitus. Entonces dices, ¿qué onda, no? Sí, sí, sí. Pues también así como que no... Sí, porque me acuerdo mucho, o sea, cuando estabas aquí con el Fer, que me contaban, por ejemplo, el Sweet Leaf, ¿no? Que era una banda que no estaba ni con el punk ni con el metal. Ni dead metal, porque estaba el dead metal. Cuando nosotros salimos en el 95 el dead metal estaba pero así, en su cúspide. Entonces nosotros así como tocando a cama rock and roll blues pesado y pacheco, pues como que, ¿qué onda? Pero bueno, ¿qué bandas les impactaron a ustedes cuando vinieron a México? Supongo que en algún punto, eso es algo bien curioso de la historia que no termino de entender, el metal era underground y el punk también, pero en algún momento las bandas sí empezaron a venir Exodus, Dead, Creator, entonces, ¿qué tuvo que pasar en el contexto de México para todos los que estamos morros y no sabemos? ¿Para qué esas bandas llegaran aquí? ¿Cómo era el contexto de aquel entonces y cómo fue para ustedes ir a esos conciertos? Bueno, yo creo que eso fue más o menos en el 87, 88, más o menos, cuando ya estaba, bueno, obviamente primero fue la Rock Pop, Conecte, después salió la revista Heavy Metal Subterráneo y fue cuando pues se fue esparciendo más el metal underground aquí en México. Yo creo que más importante era el programa de Heavy Metal en la radio, que fue el que realmente fue el que acá y así como el Pelos de Punta que era, primero el Heavy Metal Subterráneo y después era el Pelos de Punta, entonces ambos programas como que catapultaron mucho porque, porque inclusive nada más era una estación de la Ciudad de México, pues la gente los grababa los programas y los mandaban a provincia y entonces la gente se empezó a conocer a muchas bandas a raíz de eso y inclusive los mismos de Heavy Metal Subterráneo eran los mismos que estaban trayendo a las bandas extranjeras. Exactamente, ahora sí que probaron y les salió bien, ¿no? La primera banda que vino en el 88 fue un trío de chicas llamadas Heather Leather, así como Heavy Rock, Hard Rock, algo así por el estilo y creo que así les funcionó bien y creo que hicieron dos, tres conciertos aquí en México en la Arena López Mateos y en la Carpa Astros y ya después trajeron a, creo que Demolition Hammer fue la siguiente banda, ¿no? Pero, pues ahora sí que ellos también se echaron un volado porque era una banda de un demo, un demo nada más, era su demo debut, con ese vinieron y pues bueno, los dos conciertos que vieron en la López Mateos pues casi llenos, no tanto, pero casi llenos y tuvieron que tocar, creo que algunas canciones las repitieron, un cover de Metallica, Creeping Dead, o sea, porque tenían, porque tenían, sí, era un demo de cuatro roles nada más, ¿no? Y supongo que también tocaron canciones inéditas, ¿no? Que pues en ese entonces no la conocíamos, ¿no? Y ya después, posteriormente del 88, pues regresaron creo que en el 91, 93, pero ya traían disco. Ya más. Sí, sí, sí. ¿Qué otras bandas ustedes les impactaron cuando vinieron? ¿Así que dijiste, no, esto sí está brutal en vivo? Pues yo creo que todas, ¿todas? Sí, porque tratar de ver una banda extranjera era imposible, de la que fuera, decías, órale. Yo que no sé, a ver, díganme nombres, o sea, porque yo sé que hay unas, ya, probablemente Slay ha venido 10 mil veces, ¿no? Pero sé que hay unas que sí vinieron y la gente no sabe. ¿Cuántas bandas de las que se acuerden? Ah, bueno, por ejemplo, este, bueno, lo más importante, yo creo que en ese entonces fue en el 89, este, Death, Death, o sea, venían en la, en la gira de, de Lepros y de ese disco. de este mérito. No, hombre, desafortunadamente, en ese entonces no vino el guitarrista que tocó en ese disco, Rick Ross. Sí, sí, Ajá, sí. Estaban haciendo masacre por ahí, Ándale, exactamente, entonces, de emergencia, contrataron a Paul Mas Vidal, The Scenic, para que cubriera el puesto. viene en el documental, de hecho, en el, se llama, se me vio el nombre del documental, pero hay uno nuevo de Death, ¿no? Sí, no, no lo he visto. Y viene una parte del documental donde viene justamente cuando vienen a México y aquí, a ver, lo voy a poner adelante, hay una foto de, cuando están aquí en México, no sé si le alcanzan a ver. Sí, en los camerinos de la López Mateos. esta, está la virgencita. Sí, esa virgen es, la hay hasta dentón, de carcas con esa virgencita. Sí. Pues bueno, en esa gira, el documental también sale de eso. Y bueno, esta es la reedición de Relapse. Ajá. Y ahí viene esa foto, pero bueno, síganos contando. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Pues como pudo Paul Masvidal, se aprendió lo más que pudo de las canciones. Sí. Y sí tocaron, creo que repitieron una o dos rolas, pero sí tocaron como 50 minutos, ¿no? Entonces era, era, pues, híjole, una emoción de escuchar canciones del primero y segundo disco, lo más brutal de Death, ¿no? Sí, Bueno, a mí en lo personal es lo que más me gusta, ¿no? Y entonces, a mí me impactó. Y bueno, también en 1990 vino Morby Daniel, que ya también, sí. Ya traía su primer disco, pero ya, con el primer disco. Ya estaban súper. Sí, en ese entonces, en 1990 nosotros ya los considerábamos unos grandes de culto. Porque ya conocíamos los demos. Sus demos eran súper brutales, ¿no? Entonces era cuando la Eric, todo lo que saliera en Eric, era así como de ley, ¿no? Sí. Entonces todo lo que fuera Eric, imagina, trajeron Morby Daniel. A mí también lo que me impactó mucho fue cuando, pues, vino Nocturnos también. Ah, sí, Nocturnos. Así como que, ¿no? Y Dark Angel, Sodom, yo creo que Sodom también fue algo increíble. ¿En qué año vino Sodom? En el 90. En el 90. Y tocaron, tocaron en Rock Center y después, que no fue poca gente, pero al otro día en el Balneario Olímpico estaba a reventar. Ajá, a reventar. Estaba increíble. A reventar el palacio. Pero eso nunca se me va a olvidar. Cuando comencé a tocar Slayer, todo el Balneario era un pandemonio, un cabrón. Estaba haciendo Slayer. O sea, ajá, o sea, ese día no pude sacar fotografías porque estaba bien cabrón el slam. Oh, tenías que acercarte, estaba grandísimo. Sí, no, 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 estuvo brutal, brutal esa primera ocasión de Slayer. ¿Qué tal el de sepultura? Yo he visto muchas fotos tuyas en el de sepultura. sí, tú. Fíjate, es esa anécdota. Está buena, está buena. Bueno, a raíz de lo que escribía yo, escribíamos en el fanzine mutilador, nos quejábamos de cosas que, pues, hoy en día, pues, las leo y son así como que un poco irrelevantes, pero en ese entonces, de joven te molestaba, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué decían que Dead era trash, Dead black, ¿no? Entonces, nos reíamos. No, pues, es que los de Dead no son eso. Pero, cosas así mínimas, pero que en ese entonces para nosotros era muy importante. O si no, también el retraso en cosa, cuando comenzaban los conciertos, y todo eso lo publicaba en el fanzine. Y en una ocasión, en el concierto de Obituary, de 1989, la primera vez que vino, bueno, hay que comentar que vino de emergencia a Obituary, porque estaba programado que viniera Holy Terror. Sí, Holy Terror. Pero cancelaron, creo que una semana antes, no sé por qué. Entonces, de emergencia pusieron a Obituary. ¿no? Entonces, este, pues, salió la propaganda, creo que el mero día, y fue muy poca gente. Pero aún así, fui con mis amigos, eso, compré mi boleto, y de repente quise entrar, y no recuerdo si fue Lázaro o Carlos, me dijeron, tú no entras. Llega chingar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Por qué? No, pues es que no necesitamos que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que tú no entras. Y yo, uh, que la canción, bueno, pues ni modo, me regresaron mi dinero, me fui a la casa, y dije, bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Mis amigos ni se enteraron porque ellos se metieron. Ya, el Muti, ¿quién sabe? Entonces, me perdí la primera ocasión de Obito, Ari, ¿no? Pero, este, entonces dije, ¿de qué manera voy a entrar al siguiente concierto? Que era Sepultura, ¿no? Entonces, mi jefecita tenía una peluca. Entonces, dije, me la puse, y dije, pues sí, creo que doy el gatazo, y con la peluca, unos lentes oscuros, y mi cachucha de, de los broncos de Denver, y así fue como entré sin problemas, y es por eso que me veo allí en el video de Sepultura, o sea, ya me había quitado obviamente la peluca, nada más estaba con la gorra, y pues ahí estoy en el video de Sepultura. Sí, lo pueden buscar en YouTube, es súper, súper, lo reconocen, pónganle Sepultura en México, y ya, seguro les sale. También, de hecho, hay uno de D tocando en Televisa, ¿qué onda con eso? Ah, que también los mismos de, ¿qué es el terreno? Es con Ricardo Rocha, No, Alfonso Teja, Alfonso Teja. como que empezaron a, dijeron, mira, están trayendo bandas extranjeras, y órale, pues hay que meter bandas en vivo, y empezaron a invitar, invitaron a Dead, a Devastation, y a Recipients of Dead, a Ankhurwag, Transmetal también, Sabastrosch, Ándale también, Abaddon también, se estaban, eran programas que pasaban en la madrugada, tres de la mañana, viernes, tres de la mañana, es como que no tienen tanta bronca, y este, y pues bueno, afortunadamente, por ahí los grabaron, y por eso están ahí en YouTube, grabaron en VH, en VH, ahí están los de Dead, y ahí están en YouTube, que apenas, de hecho también, bueno, es que Dead es Dead, ¿no? Pero, Relapse está sacando muchos conciertos, viejitos de bandas, y entre ellos, el de México, de Dead está, ah sí, pero creo que el de Tijuana, en el Iguanas, sí, el de aquí de México, de la ciudad, no, ese todavía no, está perdido por ahí, sí, bueno, aquí también pecaban un poco de mal sonido, el ingeniero era muy famoso, era de los más odiados, el famoso chacho, ¿no? No recuerdo, era así como que, nada más, que no esté de ingeniero ese güey, y bueno, y viendo tu cubrebocas, y bueno, una cosa más extrema, Nate Pam Dead, ¿qué onda? ¿Cómo fue la primera vez cuando vino Nate Pam Dead? ¿se acuerdan? Nate Pam Dead fue con el Titans, sí, el Titans of the Block, 92, le estaban haciendo como que la competencia, los, New Kids on the Block, no, sí, pero le estaban haciendo la, había una gira que era, Anthrax y igual este, y Slayer y no sé qué, creo que sí, algo así, entonces hicieron esta gira que era, Psycho Fittal, Sacro Rage, Napaldez y Sepultura, entonces la iban a traer esa gira acá, pero broncas, en ese entonces, traen broncas, no sé qué políticas, México con Brasil, entonces, como los Sepultura habían dado, por años, yo creo que ya ni viven en Brasil, de gira, entonces no sé qué, tenían que hacer un trámite para entrar a México, y cuando quisieron, no, pues no pudieron, y creo que el de Psycho Fittal se enfermó, entonces total, que nada más llegó Sacro Rage y Napaldez, Napaldez, y abrió máquina y Transmetal, estuvo increíble también, todos modos, aunque no tocaron esas dos bandas, ajá, sí, estuvo, estuvo, ahí en el, también en el exbalneario, estaba increíble, qué joyas, qué joyas, pues vamos a escuchar una banda más, que, ¿con qué nos vamos, mi Moti, aquí? Ah, bueno, nos vamos ahorita con esta banda Sacrilege BC, que es una, sacaron creo que dos o tres discos, este es el primero, y pues bueno, es una belleza, de, de, en cuanto, en ese entonces, este se le llamaba, aparte de, de Trash, pues era así, el Trashcore, la famosa Bay Area, de San Francisco, que es con una de chorros, cientos mil bandas de crossover, y de Trash, especialmente Metallica, Testament, Megadeth, etcétera, 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 Econoticias, Econoticias, dicen ahí, pero ya era hasta, no sé cómo se llama el programa, Joliterra, ¿cuál? Es el de Econoticias, Sin Fronteras, creo que Sin Fronteras, con Alfonso Teja, o sea, ahí hay unos videos en YouTube, para que los pongan, en YouTube están ahí, pero bueno, mientras vámonos, con esto ya regresamos, para seguir coterrando con el Trasher, y el Mutilador, que están dando cátedra de historia, vámonos. Combo Mortal, y bueno, nos queda todavía por ahí, unos minutillos, último bloque, Mutilador, me gustaría que nos hablaras, de esta compilación, que nos presentaste hace rato, de tu fanzine, ¿qué onda con, ese librote ahí, esa joya? Pues mira, rápidamente, quedan todavía, algunos pocos libros, lo pueden conseguir conmigo, en Facebook, Juan Carlos Ruiz Mutilador, o Juan Carlos Ruiz Hernández, no me acuerdo cómo estoy. Pones el Mutilador, y te sale, o sea, todo el mundo sabe, que eres tú. Juan Carlos Ruiz, o si no, directamente en las páginas, en las fanpage, Mutilador, fanzine, o Masacrando tus oídos, ahí pueden mandarme algún ensayo. Salió este año, ¿verdad? Ajá, ese libro, con los ocho números, con algunos comentarios, de gente que estuvo involucrada, en ese entonces, comentarios acerca de, la escena, de los fanzineros, en ese entonces, en ese entonces, sacábamos cassettes, de 60 minutos, con las bandas que venían, en algunos números, ¿no? Y entonces, esos cassettes, ahora los, se volvieron a reeditar, pero ahora con, en compacto, ¿no? Entonces, aparte, aparte viene, ¿no? Y eso, pues, sería todo, ¿no? No, no, digo, es que neta, eso es una joya, que si tú te gusta el metal, y te gusta como la historia, y todo esto, es algo que debes de tener, yo creo que es un artículo de colección, y más allá de que sea de colecciones, de conocer, de saber, Por ejemplo, todo lo que está aquí, de los fanzines, es conocimiento que les llegó a ustedes, y al final de cuentas, era la forma de saber, no es como ahora de, voy a googlear bandas de doom, bandas de trash, y ya Wikipedia te saca cien mil, sino que antes, le empeñabas, y esos eran los rockeros, o sea, true, de decir que si te latía, te tenías que afletar a buscarle, no había de otra. Y aparte, en México, creo que nada más hay dos libros, fanzineros, el primero que salió, salió hace como dos o tres años, de nuestro buen amigo, Luis Colunga, de San Luis Potosí, y su fanzine, Mercy Les Noise, él también hizo una recopilación, de todos sus fanzines, y El Mutilador, creo que son los únicos dos libros, de fanzineros mexicanos, de ese entonces, también hay que aclarar, que también estaba, el Underdead, el Zoukous, el horrible fanzine, y bastantes, bastantes fanzines, que había en ese entonces, hoy en día, pues bueno, en lo que respecta, a fanzines en México, sí quisiera, hacer mención, de estos, que en la actualidad, son fanzines nuevos, de gente, por ejemplo, este, Lucifer's Mirror, ese viene totalmente, en inglés, y lo saca el guitarrista, de la banda, Violet Magic, ¿no? buena banda, está totalmente en inglés, pero es una, hace unas entrevistas, muy buenas, y pues bueno, ahí lo pueden conseguir, ¿cómo se llama? con él, buscan ahí, Violet Magic, bueno, pues este, bueno, al final, lo dices, ahorita, ahorita ya te, te cedo la palabra, este es el Call from Billion, de, ¿cómo se llama? del norte del país, dos amigos míos, lo sacan, el nombre Call from Billion, lo sacaron de, una de las canciones de, una banda mítica, Dead Warren, ¿no? en ese entonces, ¿no? y también lo hacen en inglés, este, este también es, Burning Paradise, también es, ya van a sacar un nuevo número, también tiene página en Facebook, es un fanzine bastante bueno, este es el Screen Bloody Metal, también bastante bueno, en blanco y negro, pero buenas entrevistas, o sea, no, no, no para, hoy en día, siguen saliendo fanzines, este es el embriotón, biotomía fanzine, ese lo sacaron desde los noventas, ese es el más reciente número, salió hace como unos tres o cuatro años, tiene entrevistas con muchos artistas, que han hecho portadas para bandas, ¿no? son bastantes artistas, ¿no? está escrito en inglés, pero tiene bastante información, canibalismo mortuorio, de aquí de la Ciudad de México, también siguen activos, un muy buen fanzine, 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 y este, Reborn from Nashes, este es de un amigo mexicano, que está radicando en Estados Unidos, y ha sacado bastantes fanzines, y hace unos dos o tres años, hizo un reporte, un, ¿cómo se llama? dos tomos, que se llaman Mexican Underground, y que van a salir, próximamente en un libro, que recopila, pues la historia metálica, de los, obviamente de, de los grupos, este, ochenteros, sobre todo de Death, y Thrash Metal, desde los ochentas, hasta noventa y cuatro, esto, y bueno, este es el fanzine del Thrasher, este es el nuevo del Thrasher, o sea, si usted creía que el Thrasher, ya se había quedado en paz, ese salió el año pasado, en plena pandemia, lo hicimos ahí, entre varios amigos y yo, ahí en el, ahí enclaustrados, dije, vamos a hacer un fanzine, y entonces empecé a pedir colaboraciones, y lo traté de hacer muy old school, por más que lo quise hacer, me quedó muy bien, sí, porque es de corte y pega, no es nada diseñado en computadora, ahora ya hay blogs, en vez de fanzines, que puedes extenderte con las entrevistas, y todo, pero pues aquí es otra cosa, yo creo, yo algo que siempre les recomiendo a la gente, es que hagan igual un fanzine, un folleto, ahorita con la situación es imposible, pero más que nada, la satisfacción de la interacción, por correo a otros países, también era la satisfacción, de ir a los eventos, y que la gente te buscara, comprarte tu fanzine, no tenías que entrar ahí, así como en el metro, no, la gente buscaba, traes fanzines y por favor, y te compraban tus fanzines, y se acababan, está chido eso, y que de hecho, esas del fanzine, pero del otro lado, algo que continúa, y que has mantenido, es este espíritu del intercambio, a través del bazar del vinil, ya cuántos años lleva eso, ya vamos para 10, 10 años, son eventos que hace el Trasher, periódicamente donde vas, intercambias tapes, intercambias viniles, compras, pero bueno, se mantiene ese espíritu, que ya se ha ido perdiendo, ahora es como de Amazon, clic, comprar, llega a mi casa, y ya feliz, y se pierde esa interacción, con el fan, eso de, ya viste esta portada, ya viste esta banda, no, te recomiendo esta otra, y creo que eso es algo muy chido, que sigas manteniendo, bueno, los dos, siguen manteniendo todavía, si pues es algo que se intenta, y más o menos, la situación también, como que no lo permite, que reuniones, etc, etc, ya veremos lo que te estaba diciendo, al rato, nosotros venimos de ahí, nada más es cuestión de esperar, y ver, que para dónde se mueven las aguas, y lo que se puede hacer, y bueno, pues vamos a cerrar casi, porque ya se viene la Tóxico, pues bueno, te vas a ir tendido, en tu set list, si, siempre así tocamos normalmente, sin anunciar, cuanto tri, cuanto tri, vámonos así, pero bueno, cuánto lleva a Tóxico, ya es una leyenda, es una banda, una institución, y aunque a muchos les pese, pues bueno, si cambió algo, en la escena en México, se volvió un referente, y bueno, cuéntanos de Tóxico, un poco en general, bueno, pues a Tóxico se formó en 1987, yo venía, formar histeria, y de Masacre 68, inclusive empezamos a compartir, el lugar de ensayo con Masacre 68, que yo también tocaba, pero ellos me dieron a decidir, entre Masacre y a Tóxico, entonces me fui más hacia Tóxico, porque era lo mío, y pues obviamente, actualmente sigo tocando con Masacre 68, ahí ya sabe la vuelta de decir, entonces, estamos hablando de 34 años, entonces, la gente luego se casa con una idea, de una alineación, o sea, por ejemplo, el Roll, el Warpik y Toño, estuvimos muy activos, del 88 al 99, que había masivos, había muchas manifestaciones, y, y, y mítins de protesta, y obviamente fue cuando produjimos el LP, entonces, nos dio una proyección internacional realmente, ¿no? Pero pues, de ahí, pues han pasado muchas cosas, imagínate, desde, entonces, luego la gente piensa que, todavía está el Warpik, y el Warpik no toca en la banda desde 1995, y cosas así, ¿no? Lo mismo que el Roll desde el 1992, imagínate, el Moshe estuvo también un par de años, luego estuvo Paulino, y luego ya hicimos un revoltillo, entonces, he tratado de mantener siempre, o sea, no el mismo sonido, porque tenemos que ir evolucionando, yo toco diferente, y cada miembro siempre le va a impartir algo, ¿no? Entonces, esa es la idea de, de a tóxico, de, de, no, no somos el grupo, sino que somos la, el, el hoy, ¿sí? O sea, no se fijen en lo que hicimos antes, porque igual a la mucha gente ni nos conoce, ahora hay, la gente que nos conoce, pues ya tiene 40, 50 años, pues ya no van a los conciertos tampoco, ¿no? Pero yo sigo aquí vigente, y pues, tengo sangre nueva, pues no, no porque sea la idea, pues el que quiera venir, y el que trabaje, pues vamos adelante, entonces, mucha gente, luego no le parece eso, pues con la pena, entonces vamos a seguir trabajando, inclusive a raíz, antes de la pandemia, teníamos una gira en Colombia, Canadá, no sé cómo hiciera Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, pero no sé, no se hizo, imagínense, ya era una gira casi mundial, ¿no? Estás diciendo 30 y tantos años después, estoy saliendo de gira ahí, el reconocimiento, pues no me, no me, no me quejo, pero si es algo chistoso, que debemos seguir aprovechando, pero solamente se puede aprovechar con gente que trabaja, que le importa, que le interesa, y sobre todo que le gusta, no estamos aquí en un negocio, no vivo de mis regalías, no me le debo a mis fans, porque realmente no vivo de mis regalías, no he vendido millones de copias, una cosa es reconocimiento, y una cosa es la fama, entonces la gente confunde eso, no vivo de eso, y la gente piensa que, no, pues Atox es bien famoso, sí, pero todo el mundo trae su playera pirata, o compra o baja los discos de YouTube, no sé qué, ¿no? Entonces, pero realmente que se pongan en los zapatos, lo que es realmente hacer una banda de hardcore underground. Sí, 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 es que ha pasado demasiado, de hecho tú has visto un montón de generaciones, y el cambiar de las escenas, digo, con el metal pasó lo mismo, ¿no? Digo, ustedes fueron como de Londres, y ahorita pues Metallica ya ven, está el tributo, ¿no? que J Balvin, y de chorro de bandas, es como de chale, ¿cuánto te imaginabas que Metallica fuera a acabar en lo que tú diabas antes, ¿no? Yo creo que pasa en todas las escenas, ¿no? O sea, del punk, del gótico, todo empieza del underground, y todo lo que es mainstream se nutre de él, o sea, son los tiempos, por ejemplo, ahora ya traer un piercing, un tatuaje, tatuarse la cara, vestirte de negro, traer una playera con un demonio, puta, era en los ochentas, era algo así completamente, ahora ya no significa nada, traer un mojo tampoco, ¿no? Sí. Y van cambiando los tiempos, ¿no? Entonces, pero realmente la gente tiene que ver lo que realmente es el underground, ahora aún con todo esto de las redes sociales, el internet, los blogs y todo eso. Sí, ¿cómo es el underground ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? Que estuvieron en ese underground de los ochentas, noventas al de ahorita, ¿cómo lo ven en estos momentos? Llámese en el metal, en el punk, digo, Stoner, Doom, lo que ustedes quieran, ¿cuál es su percepción ahora de estas nuevas generaciones? Pues yo creo que el underground en sí, como palabra o escena, pues obviamente ya no existe, ¿no? Hay bandas que, pues sí, usan la tecnología para expandirse, para darse a conocer y ya depende de la gente de cómo reciba esa propuesta, ¿no? El chiste sí es moverse por todos lados, seguir repartiendo tu música, pero lo más importante es que, bueno, en mi caso, cuando es de bandas de metal, pues ya casi, casi todo está hecho, ¿no? Entonces lo único que en mi caso yo prefiero es que lo toquen bien. Claro. No, o sea, ¿cómo se llama? Aunque sea un revoltijo, de aquí agarro esto, de aquí agarro lo otro, ok, está bien, pero ejecútalo chingón, ¿no? Que no se escuche, pues también como las demás bandas, ¿no? Aunque también es imposible, pero que se note esa energía, esa pasión, ¿no? Porque sí, de repente, bueno, obviamente no todas tienen el recurso para sonar apropiadamente, ¿no? Pero, pues hay que buscarle, ¿no? ¿No? Y, pues bueno, ahora las redes, pues hacen que esto surja mucho, se expande mucho más rápido, ¿no? Pero eso también lo satura, como siempre. Sí, es un arma de dos filos, yo creo, Sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo ves, Traster, ya para ir cerrando antes de que te vayas a buscar? Es que esa pregunta, Blas, es muy a menudo, pero realmente, en verdad, no creo que alguien pueda opinar al respecto, porque te digo que estamos, yo siempre, últimamente estaba hablando que el pospandemia, pues si también estamos en el mero auge de la pandemia, tenemos que esperar que pase, y después de eso vemos para dónde, ¿no? Sí. Qué se permite, quiénes le van a echar ganitas, y realmente, pues las nuevas generaciones, no sé qué chip traigan, ¿no? Pues yo, yo te digo, mis fans más jóvenes son como de 30 años, o sea, la gente que más conocida son, y ya están casados, ya tienen hijos, y tienen que trabajar, tienen que, no sé, sí cambia, sí cambia, o sea, no estoy diciendo que desde antes siempre hemos tenido fans de 50, ahorita de 30, 40 años, pero no, no sé, es muy pronto todavía como para decir, porque realmente es muy incierto todo, entonces, o sea, yo sé, yo sé lo que yo voy a seguir haciendo, más no sé qué posibilidades tenga, porque falta ver los foros, claro, o sea, no todo va a ser virtual, yo soy muy en contra de la persona, pero es lo único que tenemos ahorita, las transmisiones, los streamings, y qué onda, pues ni modo, ¿no? Sí. Pero yo no soy, yo soy así de, en vivo, en vivo, que se sientan los chingadasos, todos, todos, ya los extrañamos, que vuela, la que se siente, el petatazo, el olor humano, más que el calor humano, el olor humano. Exacto, exacto, ya volveremos, ya volveremos, pues bueno, es momento de cerrar este episodio, antes de que te vayas a tocar, gracias, Juan, gracias Miguel, por invitar, bueno, por aceptar la invitación, y por darnos cátedra, la verdad es que, esto es muy importante, y me da gusto que esté esta plataforma, para que se pueda, más gente lo pueda ver, y se guarde también, aunque en unos años la gente lo ve, y diga, ah, qué loco es lo que se hacía en los 80's, noventas, entonces, pues bueno, nos estaban preguntando por ahí, sobre los fanzines, sobre cuáles pusimos, sobre el del mutilador, en mi Instagram, Romantamayo4, ahí les voy a poner, la lista de estos fanzines, que me ha dado ahí, porque no hay repetición, se me olvida que no hay repetición, y bueno, también vamos a ponerle las redes aquí, de mutilador, y de alatoxico, y pues bueno, vamos a poner a Deth, en lo que Miguel se va a preparar, gracias a todos, nos vemos en 15 días, y si todo va bien, ahí vienen los viejos en 15 días a tocar, ahí se los adelanto, nos vemos pronto, y bueno, vamos con el Deth.